Días después de haberse coronado como campeón de la Liga Nacional del Fútbol, el cuadro de Antigua ha iniciado los trámites para realizar la remodelación al estadio pensativo, entre los cuales se habla de colocar iluminación, colocar techo, a la parte de la preferencia, así como la implementación de sanitarios y mejorar las cabinas de transmisión. También posiblemente un juego con el equipo de River Plate, así lo da a conocer uno de los directivos del cuadro Panza Verde. El equipo Panza Verde para la próxima temporada está ya preparándose y definitivamente una de las cuestiones que se han hablado es que al estadio pensativo se le ha pensado poner el alumbrado eléctrico. Fueron palabras del licenciado Rafael Larriaga, él expresó que el próximo año tenía una buena relación con la nueva alcaldesa de la antigua y que iban a hacer todas las gestiones para poder instalar y ver si se podía poner la luz para que el equipo pudiera jugar en horario nocturno. Aparte de eso, pues también se ha pensado, pues los vestidores fueron remodelados hace poco y pues están en muy buena calidad, digamos si lo queremos decir así. Aparte de eso, pues se ha pensado también en hacer algunos baños para la afición porque la verdad es que la general no cuenta con baños y entonces esos son algunos proyectos que se tienen de parte de la Junta Directiva del Equipo Antigua. ¿Por qué? ¿Alguno de todos que se han hecho un programa de proyectos? Bueno, la verdad es que el día de la celebración del campeonato del equipo antiguo, pues el mismo Rafael Larriaga, presidente del equipo, expresó que estaban haciendo ya los contactos necesarios para poder tener un partido amistoso con el River Play de Argentina, el cual pues se va a presentar en Costa Rica y pues están haciendo los contactos necesarios para ver si hay posibilidad de que puedan asistir al pensativo y se tenga un partido de lujo en Antiguo Guatemala.